¡Un, dos! Bienvenidos a un video más de Sergio Mi Correciones Acá pasará a mostrarles lo que entró Esta lata de Nestlé Espectacular Este billete De Disney Un dólar Este encendedor Japonés Salió este muñequito Y acá salió una postal Una carta Así que todo esto se va en colección Mil gracias a mi amigo César por estos regalos Así que Les mando un fuerte abrazo a todos Mil gracias por el apoyo Al canal Suscríbanse si no están suscritos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!